Estabas embarazada. Yo no me he adocado, yo, claro que sí estaba embarazada, les estoy diciendo desde el mismo... Gabriela Sevilla rompió su silencio y lloró luego de ver el informe del médico legista que indicó que la joven madre de 30 años, quien estuvo desaparecida por más de un día, nunca estuvo embarazada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con lo que dice la fiscalía? La fiscalía y los exámenes médicos dicen que no hubo embarazo. Pensar que como no terminaron de hacerme los exámenes, es que ellos piensan que no pudo haber, no sé, como un embarazo, según lo que dicen, es por las pruebas, digamos, de... Yo aparecí por Villa María, por Villa El Salvador, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada, gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí, dijo entre lágrimas. Entonces, ¿tú sí crees que tu bebé está desaparecido? Yo, cuando mi bebé nació, yo no la escuché llorar, pero yo tengo esperanza que sí. Además, aseguró que sí estuvo gestando al momento de desaparecer. Claro que sí, estuvo embarazada, desde el minuto uno. No les puedo dar declaraciones, los médicos que han sacado ese informe son del médico legista. Yo ya no me quería hacer exámenes, dije, me los hago mañana, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana, acotó Gabriela. Yo no les puedo contestar todas las preguntas que tienen ahorita, pero de verdad, ha sido una... Me siento súper consternada por todo lo que encima me ha tocado pasar. Yo aparecí más o menos a la altura por mi salvador, mi llamaría, por mi esperanza, y bajé caminando. Estaba desorientada, caminando, incluso ahorita cuando camino todavía me siento medio mareada. Muy bueno. Gabriela, ¿tú sí crees que tu bebé está desaparecido? Yo, cuando mi bebé nació, yo no la escuché llorar, pero yo tengo esperanza que sí pude encontrarla, que sí, usted desapareció. El Ministerio Público reveló que tras los exámenes que le hicieron a Gabriela Sevilla, no detectaron un embarazo reciente ni antiguo. Sin embargo, Gabriela manifestó que buscará a su hija ella misma. Casi todos los meses que yo me embarazo, yo tengo mi casa. Sí, claro, tengo todos los papeles. Claro que sí, estaba embarazada. Les estoy diciendo desde un minuto, hola, lo que te has ido contando. ¿Qué pasó con el bebé? ¿Qué ha pasado con el bebé? ¿Qué ha pasado? Gabriela no pidió a las autoridades ni el apoyo en su búsqueda. Recordemos que Gabriela Sevilla realizó un baby shower y recibió el apoyo de sus amigas. Los padres de Gabriela y familiares manifestaron que ella sí estuvo embarazada. Sin embargo, entran en contradicciones.